Porque el gobierno se ha hecho la burla constantemente de las personas que piden censo. El gobierno, y le hago la pregunta, ¿conoce la población boliviana el cronograma, las 700 actividades que supuestamente se tienen que hacer para el censo? ¿La población boliviana conoce el cronograma del gobierno? No lo muestran, siguen engañando, siguen ocultando información, siguen siendo no transparentes, pero además el Comité Interinstitucional de Santa Cruz ha tenido un mandato del Cabildo y es hacer un paro indefinido para que se realice el censo el primer semestre del 2023. La única forma de que el Comité Interinstitucional, que ya no está solo como quisieron hacer aparentar los del gobierno, la única forma que se sienten en mesas de diálogo es para cuando convoquen a la universidad, a la gobernación, a los municipios, para que colaboren para hacer un censo eficiente el primer semestre del 2023.